¿Qué tal amigos de Rudovisión? Soy el Muro Malvado y me encuentro aquí con un luchador directamente desde Puerto Rico. Voy a dejar que él se presente. ¿Tu nombre por favor? Muchos saludos primero que todo, Camero, el caballero de los cuadriáteros, muy importante. Así es y bueno, tú vienes directamente desde Puerto Rico como estás comentando. Tengo una enciclopedia de lucha, tengo mezclas por todos lados, pero sí, mis comienzos empiezan el 15 de junio de 1994 en Puerto Rico, en una compañía independiente, son muchas las compañías independientes, me dieron la oportunidad, la gran oportunidad y ahí fue donde empezó mi gran estrategia como luchador. ¿Ya cuántos años como luchador profesional? Bueno, 22, incluyendo dos como referee primero. ¿Quiénes fueron tus maestros dentro de la lucha libre? Bueno, se siguen sumando a la lista, uno nunca deja de aprender más allá, ¿no? Si quieres perfeccionar en este mundo del catch. Mi primer maestro, profesor, fue el señor John Rodríguez, eso fue en Puerto Rico. Luego, hago la transición por Estados Unidos, mi segundo profesor, el señor Austin Idol, una gran leyenda de la WWF, por los años 70 y 80. Luego, acá en México, tengo la grata oportunidad de compartir lona con mis grandes maestros y consejeros. Me refiero a Rayo Jalisco Jr. y también al profesor, el matemático. Y pronto, una nueva adquisición viene también como profesor para este servidor. Un maestro de los grandes, ya ustedes sabrán. ¿Tú por qué decidiste ser luchador? Creo que corre la sangre sin no saberlo. O sea, cuando empiezo, no sabía que tenía unos primos luchadores, sino que mi padre, el profesor primero que todo, donde pues jugaba con él, ¿no? Me ponía una chamarra, una toalla, una capa. Y para mí eso fue una experiencia increíble. Luego, al pasar de los años, es que me percata de que tengo dos primos luchadores. Uno por parte de madre, o sea, puertorriqueño, y otro por parte de padre, mexicano. ¿Puedes decirnos quiénes son tu familia dentro de la lucha libre? Sí, definitivamente. Ya uno, pues, pasó mejor vida, ¿no? Murió. Él se llamaba Brutus en la lucha libre puertorriqueño. No pasó su perdida, naturalmente, pero tengo mi otro primo que le está dando garra y le está dando a todo el que se le pone por el frente. Me refiero al señor, aunque luche en los pequeños mini superestrellas, para mí es un señor de los grandes. Y me refiero a Mercurio, que está incursionando en el CMLL ya hace un largo tiempo. Y también cuéntanos un poquito el nombre de tu personaje, Camelot. ¿A qué se refiere? ¿Y por qué decidiste usar este personaje? Sí, mira, lo que sucede es que, agraciadamente, tengo dos padres. Me refiero a que tengo uno mexicano, que es el de sangre, ¿no? Y el de crianza, que también para mí es un padre. Yo lo bendiga, Puerto Rico. Pero este señor, segundo padre, viene de Inglaterra. Un apellido muy raro, pues me voy a reservar. Y su tatarabuelo tuvo que ver con todo esto, esta magia del tiempo medieval. No fue un guerrero, no estuvo participando en la batalla, pero ya llevamos una, ya llevan una larga trayectoria en esto, ¿no? Y por ahí es que me encamino como, primero como Lancer Camelot, luego el profesor Austin Idol, que se da la tarea como que buscamos un poco más la vuelta, a chicar el nombre y solamente nos quedamos con Camelot, que me ha gustado mucho. ¿Tú ya resides aquí entonces, en México? Resido en Orlando, Florida, pero estoy yendo y viniendo ahora mismo, porque para México es un nuevo taller que se me ha abierto. Ya he luchado en Michoacán, Puebla. Hoy estoy acá en la Ciudad de México. Mañana estoy en Puebla. La semana que viene, ¿quién sabe? Si es en Acapulco, en alguna playa muy cercana, uno nunca sabe. ¿Qué es lo que esperas de estar luchando aquí en nuestro país, en México? Mucha clase, porque uno nunca deja de aprender. Por más pequeño que uno piense que va a ser el rival, no, 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 para mí no hay rival pequeño. Siempre hay algo que aprender, ¿no? Y eso es lo que busco, busco ir más allá, pasar la frontera luchística y enfrentarme a lo más grande. Bueno, ya por último, ¿algo más que quieras agregar a toda la gente que nos ve a través de Rudovisión? Sí, definitivamente. Muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad, aunque definitivamente el gusto es para ustedes, naturalmente. Me encuentro aquí en la Ciudad de México. Aparte de que estoy trabajando como luchador, me doy mi tempito para tomarme mi agüita de luchata, mi agüita de tamarindo. Vivo la buena vida, así que muy pronto nos vamos a estar viendo. Viendo, sea aquí, sea en Acapulco, como dije, sea donde sea, hay muchos talleres. Y eso es lo que Camelos vino aquí, a buscar taller y vamos a seguir picando piedras. Gracias. Gracias.